Saludos enfermos, el día de hoy traemos este unboxing Vestro de Flatpoint, bienvenido, estás en Ok enfermos, este es el destro de Flatpoint, del epílogo de la pesadilla, el que va también al final de la película de Zack Snyder, vemos el diseño de la caja, vemos el nombre que le colocaron aquí, leiganlo ustedes mismos, no lo voy a leer porque no lo sé pronunciar, la marca es Flatpoint, vemos por detrás la parte de todas las personas que trabajaron en esta figura, vamos rápidamente a hacer el unboxing, abrir la caja Levantamos aquí, en la caja es igual a la de Mera, cuando hicimos el unboxing de Mera, ese unboxing está en el canal, les voy a dejar al final para que vayan a ver también ese unboxing, a primera vista vemos que es como se ve la figura, se ve increíble, espectacular, esto tiene piezas también Parece que tiene piezas de Daika, eso lo vamos a ver al final, vamos a ver primero, sacamos la figura aquí, bastante pesada, tiene su peso considerable, vamos a sacar lo que está, los accesorios primero y luego develamos la figura Vemos que trae su base, igual como la de Mera, aquí no dice nada pero tiene su gaveta y en su gaveta trae sus manos Tiene Dos pares de manos intercambiables más la que lleva puesta Traemos aquí Las municiones, las balas que lleva en el traje y esto es el parche del ojo, si no me equivoco Vean el armamento que trae Oh por dios Inmenso Típico de Destro La katana Vean la katana, esta katana yo como que se la voy a pedir prestado para el barnillo Sacamos aquí la katana y es metal, esta katana es de metal Muy bonita, me gusta esta katana Otra espada también es de metal, vean Oh señor, esta increíble Esto no se que es Los comentarios enfermos, si ustedes saben que es esto, colóquenlo en los comentarios Ok, enfermo, entonces le velamos el casco, la cara, le quitamos aquí, vean que les parece, primer vistazo Esto es daika, las partes de la armadura, estas partes que sobresalen aquí a los lados, eso es daika Por eso es que la figura pesa un montón La miramos por detrás Esta es muy parecida a la figura que tengo por allí, que va a ser la última en los unboxing, la de flash, la de pesadilla Que también tiene una armadura También de flash point, por supuesto Vamos a ver aquí, vean aquí como se le ve el ojo En la parte de abajo tiene un traje gomoso En esta parte de abajo y después lleva las placas de daika por encima Lo que forma la armadura Vemos que aquí trae un arma en la parte de arriba Trae una pistola con su cargador aquí arriba Vamos por la parte de atrás, otra vez Aquí es donde van las dos armas Las dos espadas Vamos a colocárselas de una vez Sacamos aquí La katana me imagino que va aquí De este lado, ahí Encaja La otra espada Aquí encaja De esta manera Así lucen las dos espadas Vamos a colocarle el parcho del ojo Me imagino que es este Porque es el que va con la máscara ¿Qué les parece enfermo? Vean que en esta parte de aquí abajo También lleva unos cargadores Tiene unos cargadores Y en esta parte de aquí del hombro Le vamos a colocar Estas municiones que están aquí Van colocadas en esta parte de aquí Tiene tres Le colocamos las tres balas allí Muy bien y enfermo Entonces Las balitas estas Estas municiones van aquí Pero viendo de que esta pieza Que tiene aquí Están demasiadas cerradas Muy cerradas No le dieron a este El tamaño ideal Para que pudiera entrar Es complicado Cuesta mucho Yo voy a tratar de no ponérselas Porque de verdad No quiero romperlo tampoco por aquí Pero solamente pude colocar esta y las demás imposible Entonces vamos a recapitular Es mitad plástico y mitad de metal ¿Qué lleva metal? Las hombreras son de metal Estas dos hombreras son de metal Las pantorrillas son de metal Y esta parte de aquí de abajo Las rodillas son de plástico Las botas son de plástico Y lo demás es plástico Todo esto es plástico Esto aquí adentro es plástico Como habíamos dicho Que no sabía para qué era esto Me di cuenta que era para colocar Las municiones De la ametralladora Y esto va de esta manera Aquí colocado Aquí Ahí entró Y queda así Esto va a quedar así Queda aquí Y esta parte se saca Para posarla de esta manera Allí Entonces ahora vamos a cambiarle la cabeza Y vamos a colocarle la otra cabeza Antes de colocarla Vamos a sacarla Vamos a verla Levantamos aquí ¿Qué les parece enfermo? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si se parece a manganielo o no? Vamos a ver Yo la veo Espectacular De verdad Lo veo completamente Vamos a hacer un close-up Vemos el detalle de los ojos Vemos que aquí tiene el ojo Que tiene dañado Donde va el parche Y el otro ojo lo tiene normal No sé si se llega a apreciar bien Ahí en la cámara Vemos aquí a un lado Siento que tiene como mucho pelo En esta parte de aquí Porque hay que Para poderlo peinar Para que quede un poco más acostadito Pero Vamos a colocar una comparación De la foto De él Como sale en la película Pero yo lo veo excelente El nivel de pintura Se ve increíble Vamos a colocarle el parcho Antes de Colocar la cabeza Hay que tener cuidado Con el parcho Cuando se va a colocar Porque esta tirita No es elástica No es Y entonces Si la podemos Nos ponemos a estarla forzando Se puede romper Y ahí si es que es verdad Yo lloro si se me rompe Ahí Vamos a hacer la comparación Con la foto Que vamos a buscar Por internet Del actor Con el parcho ahí Como sale en la película ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve? Vamos a colocársela a la figura Y vemos como luce ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien enfermos Y así luce Mi destro de manganielo ¿Qué les parece? Está increíble A mí me encantó Un poquito aquí Que estoy viendo aquí El pelo Que tengo que tratar De acostárselo Pero de resto La figura está impecable 100% calidad Me gusta muchísimo No se olviden Que pronto viene el videito Del recorrido De cómo está quedando Mi Justin Lee Completa De Zack Snyder Tengo adentro aquí No lo comparo Con el Batman Y con los otros Que tengo Porque ya a esta altura Ya los tengo Todos casi acomodados En la vitrina Entonces tendría que sacarlo Y entonces desacomodarlo Pero ya falta poquito Para que ese video salga Para que no te lo pierdas Tienes que suscribirte A este canal Y activar esa campanita Para que YouTube te avise Cuando yo suba ese recorrido Nos vemos en el siguiente unboxing Que ya falta poco Bye enfermos ¡Suscríbete al canal!